Queremos pensar que lo que dijo el secretario de Gobernación, de que al día siguiente a las elecciones también es para Matamoros y Laredo, que son los únicos dos municipios que están sin repugio. Queremos pensar que es tiempo suficiente para que ellos instalen las oficinas y todo, y creemos que sí, a partir del día siguiente empiece a fluir igual que en cualquier parte del país. Entonces, ojo, solamente es Tamaulipas el que está parado, no nada más es Matamoros, es todo, Reynosa, Victoria, Tampico, todos están bloqueados, pero fue porque se bloqueó por órdenes del gobierno federal todo el área para Tamaulipas, por eso el repugio en Tamaulipas no está funcionando. ¿Cuál sería en este caso la recomendación para las personas que ya están registradas y que están inquietas? Bueno, los que ya lograron su cita, esos van a acudir así como está su cita, eso no cambia nada, los que están en espera de poder tramitar una cita, que tengan paciencia y que no se preocupen, se va a dar, se va a dar, e incluso quiero decirles una cosa, como estamos conscientes que no va a ser suficiente el tiempo, ni siquiera que hubieran los tres años para que pasen los cinco millones de autos, nosotros seguimos picando piedra. La semana que entrábamos a México a una reunión con el secretario general, con el secretario de gobernación, perdón, para solicitarle que abra otro esquema, que sea más rápido, más fluido, para que puedan importarse más autos. ¿Qué es lo que yo pido? Pues simple y sencillamente que se habilite la tesorería municipal para que vayas y pagues tus.